¡Suscríbete al canal! Claudia Calache, ya está mejor, pero bueno, preferible que se siga cuidando. Está un poco mimosa igual. Exactamente, le mandamos un abrazo grande. Un beso grande y que se mejore pronto también con su gripe. Bueno, Beatriz, muchas cosas en el programa de hoy. Muchas. Suerte. Un especial de lanas, podríamos decirle. Sí, una invitada que además de lanas, trabaja algunos otros materiales que ya nos va a contar, pero como siempre nosotros tratamos de potenciar quienes trabajan con diseño de productos primarios. Primarios de nuestro país, así que bueno, vamos a estar viendo, en realidad un programa de mucha lana. Sí, sí. Y de lindos emprendimientos también, Beatriz, ¿no? Totalmente. Con buenas historias detrás también, que eso nos encanta. Sí, una de ellas además que hemos seguido desde sus inicios. Es verdad. ¿Verdad? Así que es un placer. También vamos a estar hablando con Claudia, bueno, encargada de Texturable, una marca que además ha crecido muchísimo. Ella nos va a contar ahora después. Pero bueno, Beatriz, también aclararle siempre a la gente que nos encanta que se comuniquen con nosotros, que les agradecemos. Realmente la gente que se sigue sumando, los me gustas nuevos que vamos incorporando semana a semana en nuestro Facebook, que es Diseñarte, nuestras vías de comunicación, las otras son muy fáciles. Twitter e Instagram, DicenarteTV, arroba DicenarteTV. Y nuestro mail para que se comuniquen desde cualquier punto del país, Beatriz, y nos cuenten en qué andan, en qué proyecto productivo tienen interesante que podamos promocionar desde aquí, desde Diseñarte. Bueno, ya saben, diseñarte.produccion.gmail.com Es nuevo este Gmail que no logramos terminar de aprenderlo. Vos sabés que me enloquece, sí, me enloquece un poco, pero ya lo vamos a aprender. Bueno, Beatriz, como siempre te digo, de acá, por más que no esté Claudia, yo te invito a almorzar. Lo lamento por ella. Ella se lo perderá. Es la segunda vez que se lo pierde. La segunda vez que se lo pierde. Porque es nuestra salida, sí. Obligada. Obligada de todos los avos. Es salida solo de mujeres, además. Totalmente, con lo bien que se pasa. No se suman hombres, nada. Es solo ponernos al día, chumear nuestra vida. Nos ponemos al día después de la semana de mucho trabajo. Agotada, exactamente. Bueno, el MAMP que tiene de todo, Beatriz. Hablábamos el sábado pasado con la directora que nos acompañó, pero además de ser un paseo hermosísimo, ahora también tiene espectáculos gratuitos. Te los voy a contar ahora después. Primero te voy a invitar a que mires la presentación. Dale, a ver. Tocar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Muy bien, un espectáculo para tus sentidos, entonces, el MAMP. Y les voy a recordar los próximos espectáculos musicales que son gratuitos en la Plaza de Comidas, son todos a las 20 horas. El próximo martes 12 de septiembre se va a estar presentando la banda Los Cigarros de Nicolás Ibarburu. Es una banda que te la recomiendo, Bea. Suena muy, pero muy bien. El martes 19 de septiembre se va a estar presentando la desopilante Luciana Acuña, si te querés reír. Sí, sí, qué divertido. Bueno, un poco de humor también. Y el jueves 28 cierra El Pitufo Lombardo. Ay, qué mes, eh. Así que, ya saben, todos los espectáculos en www.man.com.uy en la Plaza de Comidas a las 20 horas y de forma gratuita. Si no van, es porque no quieren ir. Sí, no, ¿cómo no van a ir? Por eso se llena. Chame, eso se llena. Un programa no tenemos, Bea, así que no charlamos más entre nosotras. Pausa y seguimos. Bueno, para nosotros es un placer realmente recibir a Silvia Umpierrez. ¿Cómo andas, Silvia? Lo más bien, por suerte. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy hablábamos con Beatriz de que nos gustaban las mujeres emprendedoras, emprendedoras, pero también aquellas que tienen lindas historias que contar. Sí. Y vos sabés que a mí me encantó, Silvia, cuando indagando un poco de tu trabajo, me enteré que esto viene de otras generaciones, ¿no? El amor por el arte. De un bisabuelo que viajaste a España y te diste cuenta que el hombre hacía cuencos... Con fibras naturales. Con fibras naturales. Sí. Y ahí empezaste a entender... Sí, un poco la historia, un poco más la historia. Un poco tu historia de dónde venía también esa pasión, que al principio empezó, me imagino, capaz que de forma más natural. Sí, en realidad como un poco caprichosa, si uno quisiera denominarlo, ¿no? Este, eran los años 80, me gustaban mucho los tapices, no sabía muy bien por qué. Eso me sentí durante muchos años como la oveja negra, ¿no? Esta cosa de que uno no sabe de dónde, por qué tanto ese amor, por eso que uno siente. Pero que está ahí y que uno no lo puede quitar de su vida, ¿no? Y bueno, empezó con el telar criollo. El telar criollo es una forma, una metodología de tapiz muy rudimentaria de nuestro país. Y empezó puramente con lana. Con los años me cruzo con la cestería, empiezo a hacer una investigación de fibras naturales y empiezo a sacar lana y a poner hojas secas. Y empiezo a tejer hojas secas. En ese proceso de tejer voy a veces sacando toda la lana, a veces poniendo un poco más y ahí voy como dosificando eso. Vas creando a la medida que vas haciendo. Sí, sí, sí. El telar criollo nos da la posibilidad de tejer con los dedos en una urdimbre de separación de un centímetro y nos da mucha posibilidad de ir cambiando según como uno va sintiendo. El maestro Cardoso decía que era un telar de tripa y creo que sí, que es bien de sentir lo que uno va sintiendo, lo va plasmando ahí. Y va contando historias. Y creo que el taller lo que aboca es a eso, ¿no? A juntarnos, volvernos a reunir, esto de tejer juntas, de hilar juntas, de volver a lo de antes, de parar un poco la máquina. ¿Cómo hay toda una movida, Silvia? Siempre hablamos con Beatriz, con Claudia, de lo que vos mencionabas, ¿no? De esos encuentros de, a veces por querer desenchufarse y hacerlo como una especie de terapia. Pero como bien vos decías, ¿no? El encuentro, yo sé que hiciste talleres también con mujeres, también con niños, y siempre tratando como de rescatar... El objetivo es el mismo, un espacio de disfrute donde cada una se pueda encontrar en ese espacio, expresar cosas que tenga que decir, historias que todas tenemos. Así como tuve yo esa historia metida adentro durante muchos años, que fue saliendo de a poco, bueno, se van atando historias con otros, memorias que van aflorando cuando uno va tejiendo, y es mágico, la verdad. Feliz de la vida. Vos hablás muchas veces de que tu arte es como sanador, ¿no? Totalmente. Y es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí, sí. Para mí fue sanador y lo veo en la gente que es de mucho placer, pero porque está abocado no solo al producto, yo siempre digo, la excusa es el objeto que vamos a hacer. El taller es mucho más que eso, mucho más que eso. Porque tú das clases, además. Sí, sí, yo me dedico a la docencia, a la docencia, pero ya ahora, después de toda esta historia, más a la docencia con ese objetivo fundamental, ¿no? Ahí estamos viendo, Silvia, mientras charlamos contigo, lo que contabas, ¿no? Algunas obras de arte en donde se ven hojas... Solo hojas, solo hojas. Ahora, qué impresionante, ¿no? Qué trabajo el armar esa obra con hojas. Sí, sí, qué loco, ¿no? Qué loco, pero ¿y qué? En este mundo que andamos ahí, en pleno taller, porque estaba preparando la exposición que hice recién en el Banco República. Y bueno, después de eso viene ahora, vieron que tenemos la Bienal de Arte Textil el mes que viene. Y bueno, y ahí también trabajando para ese evento que va a ser un gran evento. Qué divino. Trabajás mucho también con mujeres, con niños. Sí, sí. Te he escuchado en varias oportunidades decir que siempre tratás de rescatar lo femenino. Totalmente. Mirá, tenés una gran defensora acá, Beatriz. Trabaja todo con el género y le da mucha importancia cuando hace talleres con mujeres, todo lo relacionado con el género, ¿no? Algo que me pareció como muy lindo. Sí, sí, de sanarnos. Exacto. Creo que transitamos por un momento donde tuvimos que sacar nuestro lado masculino y tenemos que volvernos a centrar, me parece. Estar en nuestro eje nos favorece a todos, a los masculinos y a nosotras también. Qué divino. Silvia, ¿quién, generalmente, quién te compra, por ejemplo, tus trabajos? ¿Son más bien uruguayos? ¿Es gente que te contacta de repente a través de las redes o de tu página y es del exterior? Bueno, hay un poco de todo. El año pasado tuve la sorpresa de que me encontró un diseñador americano y me pidió un proyecto, un gran proyecto para un lugar uruguayo que hay en Miami. Mirá qué interesante. Y bueno, eso salió al exterior. Yo creo que la mirada la ponen más los extranjeros que nosotros. Por más de que ahora en los últimos años hay una mirada un poco más amorosa, ¿no? A volver. La gente se detiene de repente en un chal, en una cosa hecha a mano, en los tintes. Empezamos como a descubrir un poco eso. Y bueno, y sí, la idea es del taller rescatar muchas técnicas que se están perdiendo entre el fieltro, el hilado a mano. Acá tenemos un ejemplo de tu trabajo en fieltro. En fieltro. Esto es divino. A ver si lo podemos mostrar. Mirá qué belleza. Impresionante. Sí, es. Esto es de una alumna del taller que la idea es encontrar la brecha donde nos posibilita expresarnos. No importa la técnica. Por eso el taller trata de abrir varios espacios, varias disciplinas, como para que cada una pueda ir investigando y encontrando su mejor sitio. Mirá qué diferencia, ¿no? Los colores que nos proponen tus dos alumnas, ¿no? Obvio. Ahí tiré todo. No importa, ahora lo levantamos. No, pero mirá el trabajo. Sí, sí. Los colores. Exactamente. La textura. No, no, mirá la belleza. Es espectacular. ¿Cómo cada una? Impresionante. Nos muestra realidades distintas. Obvio. Es que es como vos decías, ¿no, Silvia? También a través de los colores que se utilizan y de las técnicas, uno también está comunicando, ¿no? Ni qué hablar. Lo que uno está viviendo, lo que vivió, lo que está sintiendo. Entonces, como bien decía Beatriz, son bien diferentes los colores y lo que transmite cada uno, ¿no? La gente, Silvia, que quiera acercarse, que quiera hacer los talleres, ¿cuándo comienzan? ¿Cuánto duran? ¿Se puede enganchar en cualquier momento del año? En cualquier momento. En cualquier momento. Sí, sí. En cualquier momento tenemos talleres de fin de semana, tenemos talleres semanales. Digo, hay varias propuestas según las inquietudes, ¿no? Perfecto. Y como decíamos, en realidad es abierto tanto a mujeres, a niños, a hombres. Tenemos taller de cestería, telar criollo, investigación de técnicas en general, hilado, teñido con fibras naturales. Muchos hombres que empezaron a tejer. Sí, hay una movida así masculina. Es interesante eso que decís. Porque a veces se asocia, ¿no? Con que solamente son las mujeres. Son las femeninas, claro. Pero no, por suerte no. También canalizan por así. Claro, claro. Mirá que bueno. Bueno, en pantalla ahora también ya va a ir saliendo los datos de cómo contactarse con Silvia, pero bueno, también a través de su Facebook. Es bien sencillo porque es su nombre, Silvia Umpierrez. Y si no, Silvia, si nos querés dejar también un teléfono. ¿Cómo no? 099273345. Perfecto. Una linda excusa, Beatriz, para desestresarse y para también conectarse con uno mismo. Totalmente. Y para conocer otras historias. Sí. Y de eso también se trata, ¿verdad? Sí, y para regalar. A veces cuando tenemos que hacer un regalo, que sea un regalo diferente, ¿no? Totalmente. Una opción distinta para regalarnos. Absolutamente. Me encantó. Precioso. Silvia, gracias de todo corazón por invitarnos. Por favor, gracias a usted. Y bueno, vamos a ir. Y por cualquier día nos aparecen. Bueno, por acá, acá ya quieren comprar. ¿Viste que cada invitado que tenemos... Dejan el sueldo. Dejan el sueldo acá. Claro. Así que, Silvia, ya creo que hay más de uno que te va a venir a pedir tus datos. Genial. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted. Una pausa y ya seguimos. Para quienes nos gusta todo lo natural, tener en el living de diseñar de alguien, María Noel, que hemos visto crecer en su profesionalismo, pero crecer también en el emprendimiento, la dimensión de su emprendimiento. Tener a la representante, a la creadora de Texturable con nosotros es un placer. Y estoy teniendo lo que es la presentación que hay acá, Manta. Un yale. Un yale. Abrilo, ve. Mostrá, mostrá. Yo no puedo conmigo. Televisión Verdad, mostrá. Televisión Verdad. Ay, mirá los colores, me muero. Como para mí te dijo los colores. Qué belleza. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. No, no, no. Una belleza. Hablando de lo que son nuestras lanas, de la excelencia de nuestras lanas, tener a alguien que prioriza precisamente el trabajo con la lana en su forma natural, que es su teñido también. Es natural, es estar con una de nuestras representantes más queridas, además, porque es como que encaja todos los conceptos que nosotros reivindicamos como identidad nacional, además, ¿verdad? Así que, bueno, qué mejor que hablar con ellas, saber. Un placer, Claudia, recibirte. Así, aparte, decíamos que hacía tiempo que no te veíamos. Creo que la última vez que nos visitaste fue hace como dos o tres años. Es verdad. Y nos quedamos muy felices, como decía Beatriz, de que el emprendimiento siga creciendo y cada vez que nos encontramos, bueno, tenés más noticias. Y, bueno, sé que te está yendo divino. Hablábamos, y vamos a contarle un poco a la gente, porque ahora fuera del micrófono les contábamos a otros compañeros aquí del canal, de cómo hacías el teñido y que teñías con plantas y decíamos también que, por ejemplo, con la cáscara de la cebolla. Y todo el mundo abría los ojos y decía, con cáscara de cebolla, con hierba mate, con Marcela. Contanos, bueno, cómo surge esa idea y cómo fue el proceso y cómo es el proceso, mejor dicho. Bien. En realidad siempre, bueno, desde el inicio de Texturable estuvo este vínculo con la naturaleza y cada año que va pasando vamos como afinando un poco más, ¿no? Este, desde dónde nos paramos y lo que queremos promover con los productos que hacemos. Entonces, si bien ahora hay un auge, ¿no? Como contaba Silvia antes y todo este tema de volver a lo natural, volver a las técnicas de antes. Bueno, esto también se trata un poco de eso, ¿no? Lo que yo empecé a ver es la revalorización que hay de las cosas naturales y también empezar a tomar lo propio de la zona, ¿no? Como nuestro. Entonces empecé, bueno, a experimentar primero con las plantas de acá. Entonces empecé a usar Marcela, yerba mate, aromo, hongos de eucalipto, helechos. O sea, cualquier cosa que yo podía ir recolectando en el campo o en las zonas donde yo vivía es lo que comencé como a experimentar. O sea, vivía en la zona de Rocha, vamos a decir. Sí, yo vivía en la zona de Rocha. Este, el campo está en Cerro Largo. Entonces, bueno, desde Cerro Largo y Rocha fui como recolectando y me fui sumergiendo mucho más y después me di cuenta de que es un poco más trabajoso, pero qué placer da trabajar con cosas naturales. La recolección, los colores, el trabajo. Yo cuando tenía con Marcela en mi casa quedó la hora de Marcela una semana, por ejemplo. Y bueno, empecé a tener más contacto también con otra gente que trabaja con otros materiales. Empecé a interiorizarme también con mucha más gente que viene ejerciendo este oficio del teñido, más bien mujeres, ¿no? Que se pasa, las mujeres llevamos como el bastión de lo que es toda esta información a nivel ancestral. Y bueno, empezar a tener contacto con ellas para aprender otras técnicas. Estuve en Argentina también aprendiendo ya en lugares donde es difícil el acceso al agua y cómo ellos potabilizan su agua y cómo amortiguan o mordentan la lana con cosas naturales. Bueno, en realidad empezó también desde un lado de decir que se pueden hacer buenos productos para un consumo exigente y de calidad con cosas naturales. No es necesario solo industrializarlo ni abaratar los costos, sino que se puede ofrecer un buen producto de manera natural y también duradero en el tiempo. Y bueno, eso es como lo que yo abogo y lo que quiero crear con texturable, un lugar donde se puedan encontrar todas esas cosas en un solo producto. Y estamos viendo el teñido con yerba mate. No, no, es maravilloso eso. Además lo tenemos acá enfrente. Los colores que se logran, mirá lo que es eso. Sí, los colores de cada planta son increíbles. Maravilloso. Inclusive cambian a nivel de qué época vos recolectás el material, qué mordiente usás para teñir o qué receta seguís para teñir. Son diferentes los colores, entonces es como un mundo súper vasto. Ese tipo bordó rojizo, ¿con qué lo haces? Cochinilla. Con cochinilla. Sí, que esa no es uruguaya. También uso, por ejemplo, el anil. Todos los azules salen del índigo, o sea, del anil que también, que no es de acá. Hay un anil autóctono, pero es muy difícil de conseguir. Yo estuve hablando ahí con la facultad y con una gente que está en botánica y por el río Uruguay hay un anil autóctono. Lo que pasa que, claro, en Centroamérica y en otros países, como se dedicaban a teñir, lo cultivaban. Nosotros lo que hicimos fue perderlo. Pero bueno, también todas esas cosas se están empezando, la gente está empezando a cultivar también estas cosas, digamos, para poder tener tintes naturales. Entonces, creo que así como a nivel alimenticio estamos teniendo como nuevos vegetales. También los podemos lograr para los colores. Es todo un tema de proposición y está muy en auge ahora lo que son los tintes naturales. Yo para los que no son autóctonos de acá, trabajo con una empresa que ellos tienen además certificado GOTS, que son certificados que son orgánicos, que no hay trabajo infantil, como un montón de cosas. Y hay muchas empresas que se están dedicando. Vos en cualquier momento tenés que tener un certificado verde. Sí, estamos abogando en eso. Porque yo creo que sí que andabas en eso. Sí, andábamos. Andamos en eso. Hay algunos que son un poco complicados a nivel de producción porque implican no solo mi producción, sino la de mis vecinos, acorde con lo que yo hago. Entonces, eso ya es más complicado. Pero bueno, ahora estamos certificando, estamos en el proceso de certificar que ya próximamente les contaré. Vengo otra vez a contarles. ¿Cómo? Es una excelente noticia. Porque además en el mundo, cuando tú vendés con certificados, con esos certificados verdes que te garantizan toda la, digamos, la pureza durante todo el proceso, tienen así una predisposición la gente a comprarla porque la vuelta a lo natural implica muchas cosas. Pero además, la lana, como siempre decimos, es tan noble. Tú no tenés alergia si usas lana, si está teñida con cosas naturales. Tú tenés una sensación diferente con la lana natural. Entonces, todas esas cosas, hoy por hoy en el mundo, son muy valoradas. Nosotros todavía no lo, en realidad, no solo no lo valoramos, no nos damos cuenta todavía, me parece. Porque cuando no lo valorás es porque lo ves, lo decís, pero no sabes el valor. Sin embargo, en realidad, no nos estamos dando cuenta de esa riqueza impresionante que tenemos a la altura nuestra, en cualquier lugar de nuestro país, en cualquier lugar del territorio nacional. Esas ovejas maravillosas que crecen y crecen y que nos dan esta maravilla. Sí, esperemos que cada vez más gente pueda ser consciente de eso porque, bueno, la población de ovejas ha ido disminuyendo estos últimos años. Pero, bueno, creo que también es un tema de mercado. Pero, bueno, esperemos que cada vez se va valorizando más la fibra, se va entendiendo también las virtudes y las ventajas de poder trabajar con fibras naturales. Y el Uruguay, además, tiene un nombre hecho en eso, que la verdad, eso es un agradecimiento. Yo, como uruguaya, tener ese nombre, las lanas uruguayas, cuando vos decís, esta lana es de Uruguay, el mundo recuerda y sabe y lo tiene Uruguay como muy bien posicionado a nivel de lana. Y eso creo que es una suerte para todos los que trabajamos con esta fibra. Y, bueno, nada, que todos se puedan alinear cada vez más al trabajo que se puede hacer con la lana. Lo deseado a que esa fuera, la virtud de cómo producimos la lana nosotros, que no sucede en todos lados, a campo abierto, con pasturas naturales o mejoradas, pero es una virtud que también a veces no sabemos apreciar y en otros lugares es otro tipo de crianza y otro tipo de manejo de producción. Así que, nada, la verdad que a mí me enorgullece. Yo con la gente que trabajo en el campo de mis abuelos, todo cuando las veo, desde crecer a todo, y ese es el vínculo que yo encuentro con lo que me dejó mi familia, digamos, con lo que representa para mí mi familia, mi contacto es desde ahí. Y estoy orgullosa con todos los que trabajan. Y, no sé, me parece que tiene tanto el Uruguay a nivel de tradición, de técnica, de producción, de trabajar, de trabajo, de trabajo y de buenas prácticas que, nada, tiene todo como para poder ordenarlo para que sea un producto número uno cualquiera que haga. Pero tus productos son número uno. Algo que está buenísimo, Beatriz, que hablábamos con Claudia antes de comenzar la nota, que nosotros decíamos, claro, mucha gente dice, bueno, pero los productos que tienen un diferencial, ¿no?, que son productos naturales, con fibras naturales y demás, y que tienen un trabajo extra porque, obviamente, el procedimiento que es, vamos a decir, lo vale. Bueno, mucha gente puede decir, claro, pero ¿cuánto me cuesta una de esas prendas? Y Claudia decía algo muy interesante, y es que está tratando de incentivar a la gente de poner precios más accesibles, ¿no?, en las prendas o en las fibras que son naturales, ¿verdad?, que las otras que nos contabas. Exactamente. Nosotros hace un tiempo y la colección pasada veníamos trabajando, trabajábamos la línea con plantas y trabajábamos una línea que la teníamos con anilinas o eco, que son las anilinas ecológicas, que son las que usan la mayoría de las empresas que venden acá para afuera. Y, bueno, en un momento me paré y dije, bueno, no, yo quiero que la gente compre teñido con plantas. O sea, yo quiero que la gente realmente pueda acceder a esto, a la virtud que es esto, y también para la gente que teñe conmigo, o sea, poder teñir de esta manera. Y, bueno, entonces nos planteamos a nivel de empresa, decir, bueno, vamos a favorecer a las personas que quieran elegir el comprar con plantas frente a las otras anilinas, que capaz que sí, no dañan al planeta, no dañan al humano, no todo eso, pero no son 100% naturales como las plantas. Entonces, bueno, decidimos, por un tema, nada, de incentivo, decir, vamos a premiar al que elija lo natural y al otro le vamos a dar la posibilidad si lo quiere, pero, bueno, no le vamos a dar el premio. Y, bueno, en realidad se basó un poco en eso. Nuestra idea, igual, la próxima colección viene toda basada en plantas porque también queremos empezar a investigar un poco más. ¿Vas a presentar la nueva colección? Sí, 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 voy a presentarla. Bueno, mantenemos. Pero mantenemos, porque nosotros, escuchame, es lo que nos gusta. Dale. Escuchame. Bueno, y por supuesto que la gente puede comunicarse con ella al Instagram. Texturable. Texturable, uy. Bueno. Eso que ustedes ven ahí son vestidos, ¿eh? Sí, son espectaculares. Me paro un segundito. Lo que no se debe hacer en televisión. Lo que no se debe hacer lo estamos haciendo, pero realmente miren lo que es este vestido. Ese color con que lo conseguiste. Eso es cáscara de cebolla, pero está suavecito, mirá. La cáscara de cebolla. Cáscara de cebolla, una maravilla. Te da desde este color hasta naranjitas. Claro, sí, sí. Y si lo oscurecés con modificador, podés llegar a un tono como naranja oscuro, como si fuera un rust. No sé cómo se dice en español. Exactamente, como es la cáscara de cebolla. Exactamente. Esto es espectacular. Una maravilla. Maravilla. Vean, están haciendo señas de que nos encanta que no podemos seguir hablando. Yo me quedaría toda la tarde hablando con ella. Además le pongo un cariño. Termina el programa, igual seguimos hablando fuera de cámara. ¿Te parece? Bueno, y los invitamos a todos. Gracias, Claudia, por acompañarnos y que nos sigas manteniendo con todas las noticias y cuando presentás colección. Les voy a pasar un mensajito. No quiero decir fechas. Perfecto. Yo soy la que aplaza las fechas, pero bueno, cuando uno hace las cosas despacito y con un equipo chico, bueno, se van haciendo a poco, pero no, es muy próximamente. Bien. Ya lo vamos a anunciar próximamente. Obvio. Bueno, Beatriz, momento de despedirnos y agradecemos, por supuesto, a todos los que nos mantienen. A los que nos ayudan a poder estar y llegar medianamente presentables. Porque llegamos así, ¿no? Sí, al fin de la semana. Bueno, agradecemos. Sí, le quiero mandar a Bendito, que se ocupa de que el pelo esté en orden. Un abrazo, porque además es gente joven, muy talentosa. Así que, bueno, un saludo grande a Diego de Bendito. Divino. Bueno, de mi caso, un beso grande también para Dani Ortega, de Casa Ortega, con el pelo. Bueno, divina la ropa de Sabia que siempre me viste, las chicas de The Moon con... También natural. Con los zapatos. Bueno, este sí, 100% lino también. Se me trabajan así. Así que, bueno, a Camila Snell también y a todos los que nos miman siempre, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos fuimos. Miren que el próximo sábado no se lo pierdan porque otro programa. Otro programa, Beatriz. Si no lo decimos nosotras y no nos damos bombo. Claro, obvio. ¿Qué vamos a hacer? Hasta el próximo sábado. Chao. She likes fashion. She likes fashion. Runway. Dive. Babe.